La va teniendo Sudamérica nuevamente en la mitad del campo de juego, la pide el número 14, intenta enganchar, pasa, lo marca, lo desallaga, la termina ganando por el Rulo, se viene Varela, Varela, deja el gol para Vera, la está pidiendo Rivero por izquierda, se viene Viruta, le prende el arco, gol, 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 gol. Explotar a la emoción del equipo verde y blanco que se aproxima al destino, al destino de volver al fútbol de primera división con su gran figura a lo largo del campeonato, con esa bestia del gol que termina mandando guardar un gol que realmente es del sueño, de ese tren de los sueños que arrancó ilusionado para volver en esta temporada al fútbol de primera que desembarca en pleno sellado en cualquier esquina. Verde y blanco de la mano del Viruta Vera, un goleador bestial, un goleador asesino, un goleador espectacular que tiene el fútbol de ascenso y que lo comanda como este loco principal de la estación Sallago para rumbearse rumbo a primera. Golazo del Viruta Vera, Racing, Racing cada vez más cerca de esa campana que dice, destino final, primera división, Racing Club de Montevideo 1, Sudamérica 0, la bestia, la bestia otra vez mandándola a guardar el ángulo, el Viruta Vera el gol. No, pero qué locura lo que acaba de hacer Diego, el Viruta Vera, una pelota que otra vez sale mal desde el fondo del equipo de Sudamérica, es el rulo Varela el que recupera en la mitad de la cancha, que descarga para el Viruta Vera, que estaba de espaldas al arco, que tenía la marca del pichón Núñez arriba, bueno, se lo termina sacando y una vez que gira, mira al arco, le pega con la cara interna del botín derecho y la clava en el ángulo superior izquierdo de Fabricio Oliveira, que desesperado, a puro reflejo, se mandó una volada espectacular, pero era inalcanzable, la pelota se clava en el ángulo, el jugador diferente que tuvo el campeonato, el jugador distinto que presentó Racing esta temporada, Diego, el Viruta Vera, que en dieciséis minutos, marca que Racing le gana uno a cero a Sudamérica. Sport, ocho noventa más, mucho más. Acá se viene Racing, salió por el arquero, el Viruta Vera, el pase al medio, está el segundo, parece ir y te lo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Racing Club de Montevideo, apareció Joaquín Ochoa suelto en el punto penal para mandar a guardar el argentino clave, el argentino clave como a lo largo del campeonato, una sociedad anónima deportiva que vino de la vecina orilla para celebrar goles importantes, para darle a Racing la posibilidad de lograr el ascenso a primera división, y Racing termina encontrando con Ochoa como protagonista, pero la definición final a Juan Sebastián Rivero para que de esta manera Racing, de la mano del diablo, de la mano de la escuelita, combinando esas dos cosas importantes que tiene este Racing, lo que es la creación, la idea, el aguante, la proyección económica del club de la Argentina, pero sin descuidar, sin descuidar el arma y vida de este equipo, la escuelita, las formativas y los de abajo, donde hay un diablo encendido que se llama Juan Sebastián Rivero, Racing pone el segundo, Rivero el gol con Sociedad, con Ochoa y Vera, Racing, Racing rumbo a primera. Frase que aplica a Bálvaro, el que pega primero termina pegando dos veces, bueno, Ochoa es el que pone a correr a Diego Elviruta Vera, que sobre el sector derecho termina desprendiéndose de Gianni Rodríguez, el arquero Fabricio Oliveira sale lejos a cubrir la pelota, pero se olvida de reventarla y eso le da la chance al Viruta Vera, que sobre la línea levanta la cabeza y prácticamente sin tiempo termina metiendo la pelota hacia el medio del área, donde aparecía Juan Sebastián Rivero, en ese mano a mano frente al pichón Núñez, demasiado atorado, sin mucho espacio, pero con el arco totalmente libre, Juan se puso la pierna derecha para conectar con la pelota, mandarla al fondo de la red y hacer que el equipo de Racing gane 2 a 0 frente a la IASA. Sport 8.90 más, mucho más. El equipo de Racing está ganando dos tantos contra cero, realmente un resultado que definitivamente lo empieza a dejar en primera. Me cuesta imaginar a Sudamérica levantando esto, es la realidad, me cuesta un montón, proyectando que Laranjita logre empatarlo, Racing lo gana. Bueno, que va teniendo la IASA, tocando de primero sobre el carril derecho para que salga rápido, con el jugador de Chávez Rodríguez tocando hacia el medio, bola que le va quedando a Sudamérica para Pablo Oliveira, intenta darle al arco Pablo, Pablo le prende el brazo. ¡Gol! 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 De Sudamérica y la verdad con una mano en el corazón, les confieso, no aprendo más. Si está Pablo Oliveira en el equipo de frente, no puedo decir nunca que para la IASA es imposible. No aprendo más porque Pablo Oliveira es una máquina, es una máquina de crear golazos a lo largo del campeonato. Tomó la pelota, lo había adelantado el chupete y le dijo sacala de ahí, golazo de Pablo Oliveira. Si puede haber alerta naranja, si Sudamérica está vivo en el campeonato, es porque lo tiene Oliveira. No aprendo más, el mejor definidor del torneo. Sudamérica 1, Racing 2. No, esto es increíble. La calidad, la técnica y qué bien que le pega la pelota a Pablo Oliveira. El hombre que ha hecho grandes golazos durante todo el torneo, no lo dejó respirar ni festejar al equipo cervecero que otra vez lo pone a tiro al conjunto de Sudamérica. En esta la agarra sobre el sector derecho, casi de 35 metros, saca un zapatazo tremendo de pierna derecha. Lo hace volar a Odirosola, que estaba un poquito adelantado, pero era inalcanzable para el guardameta. Por cómo baja la pelota y porque se clava prácticamente sobre el vertical derecho. Sigue vivo el equipo de la IASA, producto a que Pablo Oliveira le sigue pegando de gran forma afuera del área. Sport, 8.90 más, mucho más. Bueno, va a venir el tiro libre, como siempre, la venta de quien más vende, mejor vende el uno, Javier Pérez. Va a venir el tiro libre por parte de Racing, lentamente Vera está en el punto penal solitario. Está solo, nadie lo marca, por ahora en 11, pero hay que ver en qué termina todo esto en el centro. Mientras tanto Novickia se prepara con el cuarto, en este caso con el cartel esperando a ver cuánto agrega el cuarto árbitro. Va a venir el centro por parte de Racing, bola que va sobre el segundo palo. Está el cabezazo, va a venir al rebote, Mourinho, la empuja. ¡Gol! ¡Gol! Racing Club de Montevideo, ahora sí, ahora sí apareció Joaquín Ochoa, saltaron varios, lo pelearon varios dentro del área. Nadie lo mandaba guardar y ahí apareció el argentino para cruzar la línea del gol, como cruzó el río de la Plata para darle tantas alegrías. Ante equipo de Racing, riéndose a lo que hace Caberagui, uniéndose a lo que ha hecho el cervecero de Kilmer, Tomáver Lupi, uniéndose a lo que pudo dar el tacita Ariel Cabral Ochoa. Ese jugador silencioso a lo largo de la temporada, que a veces no rendía de la mejor manera, que a veces no brillaba, que a veces no destacaba, pero que siempre estaba. Con el aporte de gores, un gol clave como todo este campeonato para Racing. Otra vez desde la vecina orilla los gores, otra vez, otra vez este Racing que tiene aire de argentino, pero nuestro, desde el barrio de Sallago quedó expreso. Ahora sí a gritar, soy de primera, Racing le gana a Sudamérica 3 a 1. Bueno, era el golpe que necesitaba Racing para irse tranquilo al descanso. Apareció Ochoa, hombre que ya lo dijo Nico, trabajó en silencio durante todo el campeonato, pero siempre aportó en goles, siempre viniendo desde atrás, terminó marcando a favor del conjunto cervecero. Otra vez, una constante del primer tiempo para Sudamérica, que marca muy mal en esta la pelota quieta, no la termina nunca de sacar Camilo Rodríguez, nunca se quedó con ese balón y el que aprovechó fue Ochoa. Muy cerquita del arco con el golero vencido, puso la pierna derecha, empujó la pelota con el arco totalmente libre, y eso dice que Racing le gana 3 a 1 a la idea. Sport, 8.90 más, mucho más. Lateral, va luchando el rulo, Valera termina ganando de cabeza, Albirito Vera presiona a Michael Ferreira, responde nuevamente a Sudamérica. Bueno, que va a dividir Mourinho, rebota nuevamente y le queda Pablo. Atención que va enganchando Olivera, mete el freno al 7, lo tocaron abajo, lo tocaron abajo, Pablo Olivera será tirolibre. Bueno, por parte de la institución atlética Sudamérica, gran saludo para Seba Musi. Y ya lo tenemos en los controles en la deportiva del Uruguay, imagino, por la hora. Va a venir el tirolibre por parte del equipo Naranjito, según el área, en búsqueda del cabezazo Álvaro Grasés. También está el poeta Maximiliano Castilla, pero la responsabilidad va a ser por parte del 7. Mete en el centro sobre el punto penal, rechazan a media. El disparo de Gianni, gol, 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 gol. En Sudamérica Gianni Rodríguez la encontró ahí, bullando en el punto penal y el jugador se barrió el piso. Para mandarla a guardar y Sudamérica otra vez responde. Si hay un equipo que no se rite en el campeonato, es el usador que otra vez alota ahora de la mano de Gianni Rodríguez. A los dos minutos del segundo tiempo, gana Razir. 3 a 2, ya no está cómodo porque Gianni da un golpe de alerta naranja en el partido. Bueno, se los dije en el entretiempo, esto es lo que tenía que hacer Sudamérica. Salir a buscar ese gol que otra vez lo ponga a tiro ya de arranque, pero podía costar carísimo. Bueno, termina consiguiendo el premio en una pelota que cae en el área donde Grasés logra cabecear y donde aparece Gianni Rodríguez. Que se desprende sobre el lateral izquierdo, que le ganan ese mano a mano a Gonzalo Lalo Aguilar. Y que termina venciendo a Adriosola, producto que se barre para conectar de pierna a surta. Bueno, reacciona Sudamérica ya en el arranque del segundo tiempo, ahora lo pierde 3 a 2. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Acá se viene Razir, le quedó a Michael Ferreira para volver, para volver, para volver. ¡Gol! 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 Razir, Club de Montevideo para volver, para volver, para volver. Para volver a primera división, Michael Ferreira, otra vez Michael Ferreira, devolviendo a su club. Ahora Razir a primera división, lo había hecho un tiempo atrás, de la mano de Damián Santín con Villaspañola. Damián Santín se la jugó por él, es verdad, que no tuvo quizás al largo del campeonato los mejores goles. Que no tuvo el año pasado cuando llegó esa apuesta que era lo que buscaba el técnico en él. Los goles que le habían dado, ese recuerdo antiguo, pero hoy se refresca aquí en el panermo. Hoy aparece ese Michael Ferreira, por el cual Damián Santín se la jugó. Un Damián Santín que es clave en todo esto, es el principal responsable para que hoy en el barrio de Sallago haya un festejo solo. Era un dado en cerveza que no recuerdo, en Jiu Jitsu, en el inicio de este equipo verde y blanco. Cuando en aquel viejo nombre se empezó a forjar la historia de Razir. La historia de Razir que vuelve a primera división. Tren definitivamente estacionado ya en Sallago con celebración. Porque Razir, porque Razir ha vuelto a primera. El tren de los sueños es una realidad. El tren de los sueños ha llegado a primera división con la promesa, con la promesa de jamás volver a segunda. Michael Ferreira, el gol que dice Razir es de primera. Bueno, era el más picante en este segundo tiempo. Las quería todas, estaba intratable. Cada vez que la agarraba generaba grandes problemas sobre la última línea del equipo de la IASA. Y Michael Ferreira es el gran protagonista de esta jugada. Es el gran protagonista del cuarto gol del equipo cervecero. Que sobre el sector derecho amacó el cuerpo para el lado izquierdo. Y de pierna zurda le dio la rosca necesaria para que a media altura termine venciendo las manos de Fabrizio Oliveira. La pelota se mete contra el vertical derecho. Y esto tiene olor a ascenso. Porque Michael Ferreira pone el cuarto. Razir le gana 4-2 a la institución Sudamérica. Sport 8-90 más. Mucho más. La pelota se pierde afuera y será lateral. Razir va a volver a primera. Razir volverá a primera división. Le tocó vivir dos años enteros complicadísimos. ¡Durísimos! Perder aquel playoff frente a Rample Juniors. Y también aquella final frente a Defensor. Cuando no tenías el abrazo de la gente. Cuando la gente no te podía acompañar. Cuando la gente por la pandemia. En Barrios Allagos se quedaba mirando los partidos. Se quedaba escuchando por la raya. Ilusionado con que Razir por lo menos diera esa alegría. No lo pudo dar a ese barrio humilde. Pero con el tiempo Razir encuentra en Gorocito. Por ejemplo, un referente que acaba de buscar la pelota. Y termina empujando el hombre de la yaza. Era un Gorocito como ejemplo de vida. Como ejemplo de lucha. Llegando en aquel 2020. Tratando de que Razir con el rulo Varela. Y con algunos otros más construyeran cosas interesantes. Razir no lo pudo lograr, es verdad. Le costó en esos tiempos. No pudo darle la alegría a ese barrio que lo merecía. Y en definitiva tuvo que volver la gente al terreno de juego. Tuvo que volver Razir sin su Roberto cerca. Porque está en obras. Y porque el Roberto quiere ser una ilusión. Pero en primera. Para convertirse en realidad este sueño que llegó de la mano de una sociedad anónima deportiva. Que le ha dado muchas cosas a este Racing Club de Montevideo. Un Racing que desde Cabenagli le ha dado orden. Que le ha dado lo que Razir necesitaba para tratar de lograr el ascenso al fútbol de primera división. Ese salto de calidad que normalmente los equipos de la B necesitan. Sea el plantel y sea el refuerzo de algunas otras cosas más. Eso es lo que este equipo de Razir ha buscado. Acá el tiro libre en largo por Sudamérica. Intenta responder de cabeza. La van dominando por Rodríguez. Rodríguez para Gotemann. Gotemann tocando para Korkor. Korkor con el centro. La consigue nuevamente Gotemann. Va a presionar Racing. La tiene Gotemann. Carrillo izquierdo mete el centro. Pelota que rebota. Se pierde afuera. Tiro de esquina para la Iaza. Últimos 30 segundos. Que Racing los va a vivir prácticamente con el grito en la garganta. De ese sueño. Ese sueño pleno del barrio de Sallago. El centro al área despeja a Mourinho. Todos mirando a Férez que pite de una vez para Racing volver a gritar que está de primera. Otra vez de la mano de su público porque no lo quería hacer en el Trócoli. Donde la gente no estaba. Lo quería hacer acá en el Palermo donde ha sido local. Donde está pleno de banderas verde y blancas. Donde está pleno de poder gritar el sueño. Donde el grito de Dale Campeón se empieza a ascender desde la tribuna hacia el campo de juego. Donde el grito de otra vez ha vuelto a primera empieza a sentirse. Donde el Zoy de Racing está firme. Donde el equipo verde y blanco vuelve a donde tiene que estar. Es un equipo con historia. Es un equipo con barrio. Y los equipos con barrio merecen estas cosas. Y los equipos con barrio merecen estos sueños. Y los equipos de barrio merecen que ese tren pleno de sueños llega a primera. El árbitro pitado final. Y el sueño con la pelota al piso. Otra vez con el festejo de este equipo de Racing. Que termina logrando la vuelta a primera división. De la mano de un Damián Santín firme en un proceso. De la mano de un Damián Santín que lo soñó. De la mano de Damián Santín que lo bancaron en el peor momento. En el momento más doloroso del campeonato pasado. De la mano de un Eric de los Santos que hoy no está. Pero que ha sido clave en su velocidad. De la mano de un Rulo Varela que ha sido el maestro de la escuela. De la mano de los argentinos. Cuando está ideal para la Argentina comprar cosas. Racing lo trajo a Ochoa. Racing lo trajo al cervecero de Juelmes Alupi. Racing lo trajo a Cabral. Y todos esos lograron que hoy Racing celebre. Racing fue a buscar a jugadores como el Viruta Vera. Que no pudo celebrar de la mejor manera el ascenso el año pasado en cancha. Hoy lo hace de la mejor manera siendo el ganador de este campeonato. Siendo el monstruo del área. Racing lo celebra con todo corazón. Con todo corazón a pleno de desayago. Que suene fuerte el himno de Racing. Racing ha vuelto a primera. Ahora sí lo podemos decir. Tren. Tren de los sueños. Destino final primera. Arribado. Año 2023. En primera división. Racing. Racing festeja con su gente. Racing es de primera. Mira y Mauricio Rayoto lo dice. ¿Por qué? Bueno, porque primero. El primer factor. Hay que aplaudir a Cabenagui. Que tuvo eso que no tienen los otros equipos. Decir, bueno. Por ahí el cuerpo técnico el año pasado no logró el objetivo. No lo consiguió. Pero ¿sabes qué? Santín, quedate. Yo confío en vos. Porque sé lo que hiciste en Villa Española. Y porque tengo la confianza de que este año vamos a subir. Pero quedate con todo el cuerpo técnico. ¿Qué es lo que precisás? Y Santín le dijo, bueno. Quiero mantener una columna vertebral. Quiero que se quede Odrio Sola. Quiero que se quede Bueno. Quiero que se quede Diana. Que también esté el Rulo Varela. Que siga Gorocito. Que Juan Sebastián Rivero tenga otra oportunidad. Pero que también esté el referente del Lalo Aguilar. Que por ahí no ha tenido muchos minutos en el campeonato. Pero ha estado en momentos que eran complicados y necesarios. Para que aparezcan los referentes en el equipo. Pero también quiero a Michael Ferreira. Que subió conmigo. Tráeme a Patricio Gregorio para poner en la mitad de la cancha. Y si se puede Argentina, ¿qué tenés? A Ochoa. A Verón Lupi van a funcionar. Porque el funcionamiento del equipo es este. Y yo confío en el trabajo. Y en ese trabajo que confió Cabenagui. En ese trabajo que confió Damián Santín. Se lo termina trasladando a los jugadores adentro de la cancha. Que marcaron la diferencia. Que fueron protagonistas de punta a punta. Que aprovecharon como el equipo de la luz. Lo que fue el torneo competencia. Ahí termina sacando la diferencia Racing. Que hizo una gran primer vuelta. Que en la segunda se le complicó un poquito. Pero que en los partidos difíciles. Terminó marcando la diferencia. Racing es justo. Equipo que sube a primera. Todavía no es campeón. Pero creo que el primer objetivo está logrado por el conjunto cervecero. Que era estar nuevamente en primera división. Tenía uno de los planteles mejor adiestrados en el campeonato. Que sabían a qué jugar. Que sabían cómo posicionarse. Que sabían qué momento defender. Pero también cuándo atacar. Que si cambio el sistema de juego. Un 4-4-2. Y después paso un 4-3-3. Y si pongo un 4-3-2-1. Un 4-2-3-1. También va a funcionar. Porque todo eso estaba practicado. Y porque todo eso estaba trasladado de la mejor manera. Del plantel al cuerpo técnico. Del cuerpo técnico al plantel. La confianza, la unión. Y el saber a lo que jugás marca la diferencia. Sobre un equipo que, repito. Logró mantener la estructura. Y logró mantener en un fútbol uruguayo. Y en un fútbol mundial tan resultadista. A un cuerpo técnico que el año pasado no había cumplido. O no había logrado el objetivo. Racing es justo, victorioso. Racing creo que es justo equipo para que suba a primera división. Por todo lo que logrará ser en el año. Racing festeja. Escuchen, escuchen. En el campo de juego. El festejo del equipo de Racing. Y realmente la alegría. De un himno. Que traslada todo eso en Sallago. Todos esos sueños que ahora generan. Que algunos hinchas se tienen obviamente como locos a festejar. Y Damián Santir. No me canso de decir que responsable sos de esto. Que responsable sos de esto. Realmente Damián Santir. Y la verdad que jugadores que hoy no están. Porque Lupi no ha sido clave. De Los Santos con esa lesión grave. Que lamentablemente le impide festejar. Un Diana, un Gastón bueno. Un Agustín Pereira. Qué jugador, qué lateral Agustín Pereira. Gregorio aportando lo suyo. Michael, en este caso Damián Ferreira con sus goles. Criticado porque había que criticarlo en cierto momento. Porque no jugaba bien. No rendía, hacía una de más. Pero tiene esas cosas también, ¿no? Pero tiene esas cosas. Hoy tuvo que entrar y ser el gore él. Y liquidar todo. Todo es cuando la cosa estaba complicada. Hoy el verde y blanco va a tener un festejo eterno. Largo y merecido. Y Racing está claro, Mauri. Y con esto lo despedimos. Sienta las bases. De la mano de una sociedad agrícola deportiva seria. De la mano de Cabernet. Y de la mano de estos jugadores. Que si los respeten y continúan. Y si a Santir le dan ese poder. Que le quitaron en Villa Spaniola. De dirigirlo en primera. Es para quedarse mucho tiempo en la A. Si hay un equipo que sube de la B. Para quedarse un tiempo largo en la A. Este equipo de Racing. Y por eso se celebra de esta manera. Sí, la historia será el año que viene otra. Pero creo que el camino lo tiene bastante claro y bien marcado. Respetar este cuerpo técnico. Si lo respetó dos temporadas. Una tercera en primera división. Sería un buen premio también para un Santín. Que logró dos ascensos ya en la segunda división. Respetar también dentro de lo que se pueda. El plantel que jugó este año. Que lo hizo de muy buena manera. Siempre salen propuestas hacia otros equipos. Hacia el exterior. Que si son para mejorar. El jugador no puede rechazar. Pero creo que entendió el camino. Mantener esa columna vertebral. El cuerpo técnico. Y por ahí siempre la idea en algún momento va a fluir. Yo no lo nombré. Pero fue un jugador que Racing dijo. Lo quiero. Lo voy a buscar. Y pongo lo que haya que poner. Y fue Diego Vera. Fue diferente. Ahí estuvo la diferencia de Racing en el campeonato. Sobre todo lo que hablamos. De cómo jugó. De cuál era la idea. Tener al Viruta Vera. Creo que fue fundamental. Tenía la garantía de un gol. En lo que era la competencia. En la primera vuelta. Después la lesión lo termina dejando afuera. Y como a todo jugador que vuelve a una lesión. Otra vez agarrar rodaje. Te termina. Costando un poco más. Hoy fue fundamental Vera. Ese golazo que hace. Aquel golazo. Contra Rampla. En este mismo escenario. Que le aclava en un ángulo. En esa victoria. Que también le costó tanto. Al equipo cervecero. Bueno. Ha tenido puntos muy altos Racing. Merecido el ascenso. El saludo grande para toda la barriada. Y para todo el hincha cervecero.